Este es un espacio de CineStars, en Canal M. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos afuera del Teatro Metropolitán, donde en unos momentos dará inicio la gran alfombra roja de Nosotros los Nobles, una película de Gaz Alarraki, protagonizada por Gonzalo Vega, Carla Sousa, Juan Pablo Gil y Luis Gerardo Méndez. Como pueden ver, ya están montando todo esto para este gran evento. ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! Como podemos ver, si vienen en su Mercedes, las estrellas vienen en su Mercedes, señores. ¿Qué mejor manera de llegar a una película de este estilo, señores? Todo está ambientado de acuerdo al tema de la película. Vemos entrar a Carla Sousa, vemos entrar a Carla Sousa con un vestido amarillísimo. Cuéntanos un poquito, compañero, Gonzalo Vega. A un montón de amigos, una película de amigos que el proyecto ya tiene varios años y feliz de apoyar a Gary, a Leo y a Carla, a todos los amigos, haciendo esta película que creo que va a estar muy divertida. ¿Cómo va a tocar esa productora, Chef? Muy bien, arrancamos la próxima semana la preproducción de una nueva película y pues muy contento, la verdad. Oye, entonces, ¿cuál es tu cuenta con esta obra dedicada a la tienda a descubrir ocho? Acabé una telenovela hace dos semanas y bueno, ahora me conecto con la película y contento. Es una película de terror, es un remake de los 70's y todavía no puedo destapar el elenco, pero está muy padre, la película se llama Más Negro que la noche. ¿Tiene tu regreso? ¿Te reintegran de nuevo? Sí, sí, he hecho un par de regresos, ahí también nos salen, pero nunca hemos dejado de estar. Oye, Chema, ¿tu opinión de lo que te pasa? ¿Este fue Chema Torres? Y a tanto nos tienes que matar las fotos de tu novio. Esa es la lucha. Carla Sousa, bellísima, se ve hoy. No estamos felices, porque bueno, que... ...a mí que todos se quedan en la zona. ¿Están listos? ¿No hay una espalda del usuario o algo así? Grávate si quieres las. Pero de esto también. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te rumora que va de venir mi gran gran pancera. Así que al que tenga bronca de agua, de bebe la fecha... Ahora es el perfecto, joven. Ahorita es donde tenemos que pedir las cosas. Ponte un tope en tu cuadra. Está bien. ¡Gracias! ¡Miguel Ángel Mancera está presente en esta alfombra roja! Porque no sabía que Chema Torrey tiene una marca de ropa que se llama Ocho. El diseñador es buenísimo, tiene muy buena ropa. Es más, que lo diga, no lo vea en nuestra opinión. Me interesa su opinión. Vamos a salvarnos, con nuestro propio gusto. ¡Miguel Ángel Mancera, junto con el elenco de la película, Carlos Saladrati. Todo el elenco con nuestro gobierno, Miguel Ángel Mancera. Policía, Policía, Policía. ¡Ahí está el fláfombra! ¡Pu paljon de la muñebre! ¡Pu paljon es el fláfombra! ¡Curado en el fláfombra! ¡Párensi un fláfombra! ¡Feliz, alquí alto! ¡Papárense un fláfombra! ¡Papárense el fláfombra! ¡Vamos el fláfombra! ¡Papárense el fláfombra! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Estamos aquí solamente para acompañarnos. Lo bueno es que ya vienen las personalidades que ya pronto vamos a poder ver la película. Una película muy chistosa. Es difícil hacer películas chistosas. Que es bonito y bien. Que no te caigan mal. Lo logran bastante bien. Es un tema bastante. ¿A qué no lo puedes hacer con él? Yo a los virreyes no los puedo ver ni en pintura. O sea, no puedo. Eso es mucho escándalo. Yo no los puedo ver. Mira nada más, el señor. ¡Forkabai! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué guapo! 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 ¿Cómo estás viendo los videos? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Por favor, concese por mi... Te lo voy a... Te lo voy a hacer ahorita una... ¿En serio? ¿Cómo está? ¿Cómo produjiste esta película? ¿Cómo sacaste la idea? Saqué la idea cuando me tocó ser asistente de producción en diferentes casas productoras de Los Ángeles y mi trabajo era básicamente ser como chofer y hacer fotocopias, traer café y me tocó vivir mucho maltrato, entonces un día dije, estaría muy chistoso hacer una comedia de mis reyes teniéndose que ensuciar las manos como todos nos ensuciamos las manos para hacer trabajo ordinario. ¿Cómo convocas a Gonzalo Vega? Desde el tercer borrador que escribí supe que quería a Gonzalo para el personaje, entonces le mandé el guión y empezó él a platicar conmigo sobre el guión y juntos intercambiábamos ideas y luego ya poco a poco me lo fue soltando hasta que se lo volví a presentar y entonces a partir de ahí arrancamos con todo lo que fue ensayos, diseño de personaje, el arco real del personaje y todo. ¿Fue el asesor de comedia a Gonzalo con todos los dos años? Lo trae, lo trae, Gonzalo trae la comedia en los dedos y sabe cómo hacer a la gente reír, como nadie. Mucho éxito, mil gracias. Estoy muy contento de verlo organizado el proyecto. Estoy muy contento porque tenemos una comedia que yo confío que es digna, confío que nos retrata, confío que va a encantar al público, va a presentar a Talento Nuevo, va a representar al DF de una forma padre los contrastes que tenemos. A ustedes, a ustedes. Mucho gusto. Hay que jugar a ver cómo me llamo. Ahí viene Chema, Chema, a ver. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Oye, Chema, tú que sabes de qué ronero. Yo me acuerdo con el patrocinio de la América, Zapata. Así es, a los amigos, a todos. Con muchos deseos de ver la película, porque vi los cortos en el cine y dije, wow, me voy a divertir mucho, seguramente. Además, muchas gracias a madre, ya son de gran escencio. ¿Cómo puedo venir mejor a acompañar? Muy bien, muy bien. Un poquito feliz porque estoy aquí, de vacaciones. Ya me voy el domingo, pero dos veces más y acabo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo la has decidido? Bueno, a tu mamá le ha gustado preguntar a cómo se va por allá, porque me parece que es difícil. Es muy difícil. Claro que sí, ya llevo dos años allá, pero... Pero, o sea, acabarlo que empecé. Ya me faltan dos meses y ya regreso. ¿Y después? Ya, ya me ha gustado. ¿Y después? Sí, pues yo me voy a quedar aquí. Yo creo que ya la universidad me voy a ir a estudiar otra vez. Bueno, ¿cómo ves a tu mamá? Yo sé que siempre has trabajado y a su caso me has acercado mucho. Estoy perdidamente enamorada por el hombre en el que se está convirtiendo. Que, convirtiendo, aparte de que está súper guapo, pues tiene unos valores bien bonitos. Y es un ser humano muy, muy bello por dentro. Y eso, eso no lo puedo pagar con nada. Oye, ¿ya aprobaste a las nueras? Ya siempre tiene que tener la aprobación de la suegra. Yo soy súper fácil, ¿eh? Entonces, si él está feliz, no me importa quién sea y cómo sé. ¿Ya le presentaste a la novia? Ya, claro. Ocho meses cumplimos el lunes. Perfecto. El lunes pasado. Bueno, lo pasarás aquí y después te vas y te vas el martes. El domingo. El domingo. Ah, entonces vas a llegar a festejar luego, luego. No, o sea, fue el pasado lunes. Ah, ok, ok. Fueron apenas ocho meses. Sí, apenas. Oye, Barbara, ¿cómo van los proyectos? ¿Cómo va la luna? ¿Cómo va todo eso que has estado platicando? No sé que me parece que ya han jalado tu atención. Ya sé, va muy bien, va muy bien. Se están desarrollando ya los guiones. Estoy muy contenta. La verdad es que hicimos un demo que quedó espectacular. Que así lo vi y dije, guau, eso es todo lo que tenía. Yo inventé que siempre soñé. Así que, pues de la mano de Argos, de Big Man y Barbara, no puede quedar menor de lo que quedó. Está espectacular y estoy muy contenta. Oye, además de eso nos platicabas que la fundación va bien. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto apoyando? Estoy muy contenta con la fundación. Va muy bien. Ahí vamos, poco a poco, haciendo sueños. Y, pues, es algo que es difícil de hacer. Pero te llevas demasiado. Cuando un niño te sonríe y te da las gracias, y le ilumina su día, que es tan cotidiano y tan monótono, y le das como esta necesidad de esperanza en su vida, es hermoso. Y eso no hay con qué pararlo. Sergio, ¿viendo tu mamá produciendo, trabajando, te dan ganas tal vez de trabajar con ella, de que ella te guíe, de trabajar en este medio? No, 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 la verdad no. Lo hemos hablado y no. Ese trabajo familiar, la verdad no se puede. Bárbara, mucho éxito, mucho felicidad. ¿Soy gracielosa? No, para nada. Al contrario, ¿quién está feliz? Yo soy la más feliz. Gracias. Bien, ¿y ustedes? Como siempre, estoy apoyando el cine, ¿no? No se trata de decir, esa frase, ¿sabes qué? No, no, no es la mía. Como que apoyando el cine mexicano y eso, ¿no? Más bien, vengo a que me agasajen. Me encanta venir a que me consientan y qué bueno que hay una. No lo has visto, ¿verdad? Oye, que te la excusa de la vida. Es un premio tan importante. Me parece que debe de quedar lejos el currículo para seguir con esta carrera que le has inculcado. Gracias. Pues sí, ahí va muy, muy bien, gracias. ¿Y los proyectos cómo van a ir a qué viernes va a parar ahorita? ¿Hay algo que le dice ya? Pues a punto de estrenarse Señor Ávila en mayo, padrísimo. ¿Qué pasó? Y ahorita ya estoy grabando la nueva serie del Canal 11, que se llama Crónica de Castas. ¿Qué vas a hacer en qué? Un personaje padrísimo, pero hasta ahí puedo ahorita. Ahorita no podemos avanzar al respecto. ¿Qué temática nos podrá decir? ¿Cómo va a fluir la historia? Crónica de Castas es básicamente lo que dice el título, ¿no? Una situación que existe en nuestro país. La cuestión de diferentes razas, castas que hay desde siempre. Entonces, está muy buena. Despedida, venimos. Gracias. Este es un espacio de cine estar en Canal 11.